Buenas tardes a la bailar, vamos a bailar Y nos invitamos a bailar en esta noche Para ir a ver la oportunidad de los chavales Y siempre a vindo Con el de Marbella centro de la pista en esta noche Y aquí estamos En la buena de esta fiesta De San Francisco De Asis De San Francisco, Cahuacua Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar A la base de San Francisco Vamos a bailar, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A la base de San Francisco De Asis De Asis De Asis De Asis ¡Aquí va a estar feliz! 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 ¡Aquí va a estar feliz!